Vamos a hablar de las marcas de motos que yo jamás compraría. Número 1, Yamaha. En sus modelos de baja cilindrada los precios ya se pusieron infladísimos. Si bien es cierto que Yamaha entrega calidad, también es cierto que en los modelos de baja cilindrada la tecnología y prestaciones que ofrecen se quedan muy cortas en relación a lo que cuestan. Yamaha tiene los precios infladísimos. Número 2, Dinamo. Desde el punto de vista muy mío, muchos de sus modelos evidentemente son copias absurdas de otras motocicletas. Desde ahí ya me da la sensación de que estoy comprando unos tenis piratas en el tianguis de 50 mil pesos. Además el desempeño de sus motores son bastante pobres. A esta marca yo la veo como una marca sin prestigio, sobreviviendo y sin nada de creatividad. Número 3, Islo Carabella Curasai. Las tres son de la misma empresa. Islo se viene colgando del nombre de una marca de motos realmente y orgullosamente mexicana que operó entre los años 50 y 70, con chasis hechos en México y motores alemanes. Pero cerró. La marca Islo le pertenece a un grupo llamado Motor Road desde el año 2001, pero la idea ya nada más es sobrevivir en el mercado mexicano sin nada de innovación. Podemos ver en su catálogo modelos repetidos y fusilados. Pésima representación. Ya no más es el puro nombre y para las nuevas generaciones ya ni eso suena. Desde hace más de 20 años esa marca ya no representa nada para nadie. Lo mismo pasa con Carabella y con Curasai. Una submarca de este mismo grupo. Curasai es una submarca que se diseñó por parte de este grupo para venderse en una tienda departamental. Únicamente se vende allí. No tiene ninguna otra representación en ningún otro lugar más que en esta tienda departamental. ¿Les sabrán a las motos? En el número 4, Benelli y Kiwi. Ambas marcas son hermanas del mismo grupo. Estas son motocicletas bien armadas, con buenos componentes, tienen buen desempeño, buen diseño y a precio de motocicletas premium. La cosa está en la pésima representación que en México tienen estas marcas. Les voy a platicar una anécdota. Yo andaba en algún momento tras la Loncino 250, una motocicleta muy bonita. Así que fui a una sucursal de Benelli y Kiwi y ahí me la encontré. Pedí información sobre financiamientos, enganche, todo esto. Junté los requisitos. Yo creo que me tardé como un mes y medio aproximadamente. Para cuando regresé, la sucursal de Kiwi y Benelli ya era una estética. Sin más ni más, yo llegué y pregunté qué había pasado con los anteriores dueños. ¿Dónde los puedo encontrar? Nada. Aquí únicamente ponemos uñas, pintamos el cabello y lo cortamos. No sabemos nada de motos. Seguí buscando y me encontré con otro lugar. Entonces voy, parecía así por afuera, como una especie de taller mecánico de esos que jamás arreglan las motos, que tienen ahí el huesario. Yo pregunto por la marca Benelli, tal vez me estoy equivocando de local y me dicen, no, sí, aquí es. Pásale. Una persona me pasa al fondo del taller, destapa con una lona que estaba toda llena de polvo. Y sí, ahí estaban las motocicletas olvidadas en un rincón, en un cuarto oscuro, llenas de polvo, abajo de una lona. Le pregunté a la persona que me atendió cómo estaba el rollo de los financiamientos y todo, los precios. No me supo decir absolutamente nada. Me dijo que él trabajaba ahí, que él era mecánico y que de eso no sabía nada. Y que por el momento no había nadie que me pudiera dar información acerca de esto. Que una lástima porque Benelli y Kiwi tienen unos modelos bastante interesantes, pero su representación en México es pésima. En el número 5, Harley Davidson. La triste historia de Harley. Caray, lo que ha estado pasando con esta marca es una lástima. Tanto en México como en otros países del mundo, Harley está cerrando sus representaciones. La marca ha venido dando tropiezo tras tropiezo, tomando malas decisiones, sobre todo malas ejecuciones en los proyectos que tienen. Por ejemplo, en los últimos 15 años estuvo tirando el dinero a la basura con un departamento de inclusión. Yo entiendo para qué cuando el target, la gente que compra Harley Davidson, no tiene este tipo de ideologías. Pero ellos creían que al subirse al tren walk sumaría clientes nuevos, cosa que obviamente no pasó. Hace un par de semanas anunciaron que tomaron la decisión de cerrar ese departamento y sumar a la causa ya de otra manera. Otro tema es que sus precios son inaccesibles para la mayoría de países latinoamericanos y asiáticos. Por otro lado, en Europa no pueden sumar clientes nuevos tan fácil por las normativas europeas. Y lo que pasa es que en Europa, tus primeros dos años lo tienes que pasar en una motocicleta de máximo 150 centímetros cúbicos. Pues tú ya vas a tener acceso a comprarte una motocicleta entre los 200 y los 600 centímetros cúbicos. Cosa que Harley Davidson no tiene tampoco en Europa. Entonces, estamos hablando de que los bikers nuevos en Europa pasan sus tres primeros años montando marcas de motocicletas que sí tienen esas cilindradas. Como Kawasaki, como Yamaha, como KTM, como BMW, Triumph, Royal Enfield, un montón de marcas que sí tienen esos cilindrajes. Harley Davidson no lo tiene. Por lo que cuando una persona en Europa ya tiene el carnet que le va a permitir comprarse un cilindraje 882 centímetros cúbicos, 1200 centímetros cúbicos, ya le es fiel a otras marcas. Es difícil que alguien cambie de marca así nomás por nomás. Hay gente que ya está fidelizada y no quieren probar con Harley Davidson. Así que muy poca gente se atreve a comprar Harley Davidson en Europa. Podemos hablar del proyecto Livewire, que es motocicletas eléctricas que no fueron aceptadas a la gente, no les está gustando las motocicletas eléctricas, no hacen sonido. El tema de viajar en una motocicleta eléctrica tiene muchísimas más complicaciones que llegar a una gasolinera, cargar en cinco minutos y vámonos, continúas. El proyecto Panamerican, una motocicleta Adventure que nadie pidió, que la gente que le gusta el tema Adventure ya está bien casada con sus marcas, con sus BMW, con su Ducati, las más vendidas para viajar. Y si vamos a su catálogo, hace cinco años podemos ver cerca de 40 modelos de motocicletas más todas sus variantes. En el catálogo de México hoy solamente hay 10 motocicletas con sus variantes. Así que hoy comprar una Harley Davidson en México, ya sea nueva o usada, es arriesgarte a no encontrar refacciones, no saber con quién dirigirte para las garantías, nada. Que un día llegues a la sucursal, viertes 400 mil pesos para que cuando quieras ir a ser válida una garantía, te des cuenta que la sucursal de Harley Davidson ahora ya es un Kentucky Fried Chicken. Lo de Harley es totalmente dramático. Así que nada banda, deja en los comentarios qué opinas al respecto de este tema, cuáles son las marcas de motocicletas que tú no recomiendas. Esto para que la gente que anda en búsqueda de motocicletas se dé una idea de cuáles motos pues mejor ni entrar. Como siempre, mi opinión importa una mierda. Suscríbete al canal que es completamente gratis. Yo soy tu amigo Leoncillo, cambio y fuera. Eres maligua aquí, eres vivo aquí, eres vivo aquí, eres a la muerte y sonreír. Eres maligua aquí, eres vivo allí, eres a la muerte y sonreír.